Tú me llenas de alegría Por tu amor, enloqueces mis sentidos y mi tonto corazón Así es que pierda la cuenta Ya no sé, cuando es invierno, es verano y es la neta Tú eres tan especial, la mitad que me faltaba Esa magia sin igual, se armonía para mi alma Eres mis cuatro estaciones, mis segundos sin faltar Mis mejores emociones, sin ti la vida ya no es igual Y nosotros somos Legacia Tú me has llenado de alegría Sin duda, cambiaste por completo el mundo Tú eres tan especial, la mitad que me faltaba Esa magia sin igual, dulce armonía para mi alma Eres mis cuatro estaciones, mis segundos sin faltar Mis mejores emociones, sin ti la vida ya no es igual Música 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 Música